UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta UFRO Noticias. PDI logró detención de nueve personas por tráfico de exclusivas drogas. Alucinógenos fueron avaluados en más de 56 millones de pesos. Suspensión de audiencias y carabineros al interior de tribunales de Temuco dejó primera jornada de movilización nacional de gendarmes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva semana informativa en UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. Tal como se lo adelantábamos en titulares, luego de un amplio operativo policial, seis colombianos y tres chilenos, todos integrantes de una red de tráfico de drogas, fueron detenidos en Temuco. En el procedimiento se logró incautar más de 56 millones de pesos en sustancias ilícitas, entre ellas cocaína, éxtasis y drogas de síntesis. Los sujetos quedaron en prisión preventiva mientras dura la investigación. Luego de meses de investigaciones, indagatorias y una serie de operativos policiales, finalmente la Brigada de Antinarcóticos de la PDI dio con el paradero de nueve personas, seis de ellos de nacionalidad colombiana y tres ciudadanos chilenos, integrantes de una red de tráfico de drogas que comercializaba diferentes estupefacientes en la capital de la Araucanía. Es un procedimiento, una investigación de más largo aliento, en el sentido de que se realizaron varias diligencias, que trajo como resultado la detención de seis ciudadanos colombianos y tres chilenos. En todas las diligencias que hicimos, tanto aquí en Temuco como en la capital, en coordinación con la Brigada Antinarcóticos. Bueno, el procedimiento policial se realizó con el hallamiento de diferentes inmuebles, en la vía pública y en definitiva en varias investigaciones que nosotros teníamos realizando con el despliegue de varios funcionarios. Bueno, esta investigación, como tal lo dijo el fiscal, es de una larga data, con la finalidad de tener la organización completa, tanto desde el proveedor hasta el receptor final. Los presuntos integrantes de este grupo organizado comercializaban ilegalmente diferentes tipos de drogas. La policía civil logró la incautación de más de dos kilos de cocaína, más de mil comprimidos de éxtasis y 82 gramos de éxtasis en polvo, sumado a dosis de marihuana. Todo ello avaluado en más de 56 millones de pesos. Arrojó como resultado la incautación de más de mil pastillas o comprimidos de éxtasis, de LCD y de otro tipo de droga, además de alrededor de dos kilos de coloridad de cocaína, que arrojan en total una, y también algo de marihuana, en total una cantidad de más de 56 millones de pesos. Según antecedentes entregados por la PDI, se logró la detención de la banda en la vía pública en Temuco, luego de un amplio operativo policial, pues esta red transportaba la droga desde la región metropolitana a la capital de la Araucanía, la cual era principalmente comercializada en fiestas juveniles. Los detenidos pasaron a control de detención en los tribunales de justicia, en las últimas horas, por infracción a la ley 20.000 de drogas. En el país no, no tenían antecedentes penales, pero sí cabe señalar que en este procedimiento también se incautó clorhidrato de cocaína, la cual venía desde el norte del país en forma de faja, en una persona la cual, como dice el fiscal, eludió todos los controles respectivos hasta llegar hasta la ciudad de Temuco. Sí, efectivamente, las personas pasaron a control de detención y se encuentran todas en prisión preventiva. Actualmente estas nueve personas se encuentran en prisión preventiva mientras dure la investigación en la cárcel de Temuco para corroborar o desmentir su participación en esta red de narcotráfico, lo que prende las alarmas en la región, pues oficiales sostienen que este comercio ilegal ha aumentado de sobremanera en las 32 comunas, lo que pone en riesgo la integridad de los jóvenes. Cambiamos de tema porque funcionarios de gendarmería iniciaron movilizaciones desde Arica a Punta Arenas. En Temuco, los encargados de la seguridad de los tribunales no llegaron hasta el centro de justicia temuquense, situación que se replicó en Villarrica y Pitruzquén. Dirigentes no descartan continuar con el paro de actividades durante los próximos días. Este lunes no fue un día normal al interior del tribunal de Temuco. Sin gendarmes se desarrolló una serie de audiencias, luego que miles de funcionarios de la institución a cargo de la seguridad de los centros de justicia se adhiriera al paro nacional del gremio. Algunas audiencias se debieron ser suspendidas y reagendadas por falta de seguridad. Estuvimos esperando toda la mañana, el juicio debería continuar a 9 de la mañana y nos fue trasladado nuestro representado que está en prisión preventiva en la cárcel de Temuco por el paro de gendarmería. Afecta a todo porque no se pudo continuar con la realización del juicio que supuestamente el día de hoy se iba a concluir con la rendición de la pura del Ministerio Público. En Temuco, Villarrica y Pitrufquén el panorama era similar. Carabineros debió asumir el orden y control de los tribunales de justicia para garantizar el normal desarrollo de los procesos judiciales. Durante la jornada no hubo ingresos ni salida de imputados, producto de un paro de actividades que fue gatillado por la nula respuesta del gobierno a las peticiones del gremio a cargo del cuidado y protección de los reos. Nos hicimos cargo como institución de los tribunales de justicia del traslado de los detenidos, de recibirlos los tribunales, asegurar las audiencias de control en las mismas salas y obviamente aquellos detenidos que queden en prisión preventiva también van a ser mantenidos en cuarteles de nosotros. Al interior de las cárceles se nos ha informado que sigue funcionando todo en normalidad, pero no hay salida de móviles ni de recursos humanos, ni tampoco de presos, como tampoco acceso de personas al interior. Solamente está trabajando la guardia interna, el personal de guardia interna, atendiendo al personal interno de esta unidad y el personal de USEP también se encuentra con reflexiones informándole a ellos cómo está la amortización hasta este momento. Redistribución de las plantas, bono de incentivo al retiro y mejoras en la carrera funcionaria son las demandas de gendarmes de Arica a Punta Arenas. El quiebre, las negociaciones con el gobierno aseguran los obligó a tomar una medida que no descartan, continúe durante los próximos días. Puntos como estos no han sido abordados al 100% por el gobierno, es por eso que no hemos estado en movilización a nivel nacional, movilización que hasta el momento es de carácter indefinida, hasta que no se tenga una contrapropuesta a todas las demandas que Gendarmería le ha puesto al gobierno. Solo turnos éticos se permiten mantener el orden al interior de la cárcel de Temuco. Por ahora, Gendarmería continuará sin realizar traslado de internos a la espera de una respuesta a sus peticiones por parte del Ministerio de Justicia. Nos separamos solo unos minutos y ya volvemos con más UFRO Noticias. Algunos piensan que para tener una educación de calidad hay que salir de la región, que en la Araucanía no hay excelencia y que las mejores universidades del país están solo en Santiago. En UFRO derribamos este mito. Logramos seis años de acreditación institucional en todas las áreas, ingresando a la categoría de Universidades Chilenas de Excelencia. Somos tradición y cambio. Somos Universidad de la Frontera. Gracias por permanecer con nosotros. La propuesta presidencial de aumentar los días de descanso a los trabajadores ha generado diversas reacciones, siendo los más contentos los trabajadores, mientras algunos parlamentarios aseguran que la medida se debe revisar, ya que su aprobación podría mermar la productividad de algunas empresas. Ya no queda nada para que el verano se instale nuevamente en la Araucanía. El sol, la playa y la arena se toman los días y los temuquenses ya comienzan a planificar las venideras vacaciones, donde aparecen distintos panoramas para elegir en este 2019. Algunos lice y llanamente piensan hacer las maletas y salir a la zona lacustre, otros piensan subir al automóvil y recorrer Chile, y los más alocados se subirán al avión a conocer diversos atractivos que el mundo puede brindar. Pero a veces el tiempo no alcanza para cumplir todos estos anhelos. En este escenario, los días libres permitidos en un año son realmente suficientes para descansar. Si ahora dan más vacaciones para la gente que está más estresada, me parece que 20 días sería lo correcto. ¿Uno cómo termina el año de repente? Cansado. Y ahora con todo este movimiento que hay de la gente que anda toda estresada, que payaque, toda, 20 días yo creo que es bueno. Poco. Porque yo también he sido trabajadora, entonces para mí también, yo hace poquito que vengo saliendo también de trabajo, entonces, por eso, estresar. ¿20 días estaría bien? Sí, obvio que sí. ¿Sería un mes así? Sí, está bien. Para los que necesitan más tiempo, generalmente piden licencia, entonces ahí se compensa el asunto. Si miramos la tasa de licencia, la tasa para ahí es bastante alta, es decir, por estrés, por enfermedades, lice y llanamente mentales, depresiones, entonces, muchas de esas son falsas. Actualmente en el país son solo 15 los días permitidos para los trabajadores del país para reponer energías de cara al largo año que se avecina. En este escenario, muchos apoyan la propuesta laboral del presidente Sebastián Piñera de extenderlo a 20 días de vacaciones, lo que ha generado buena sensación en la comunidad, aunque esta posibilidad igual genera detractores, quienes desaprueban esta iniciativa. Para qué decir una cosa con otra, el chileno es flojo y siempre anda buscando requisitos, licencias, y así el país no funciona. Claro, yo creo que podría ser un horario flexible, donde la gente se pueda acomodar, de acuerdo al tema de los viajes, a la familia, pero no dar más días, ya con los feriados suficientes. Nosotros estamos muy llanos siempre, la agenda del presidente Piñera tiene claridad con respecto a lo que es su estrategia de empleo, y tiene instalado también cada uno de los proyectos de ley que van en apoyo de esa agenda y de esa estrategia. Propuesta que todavía está en pañales, por parte del Parlamento aseguran que es un proyecto que debe ser estudiado en profundidad, conocer los pros y contras de este posible decreto para no mermar la economía del país en el largo plazo. En cambio, otros la apoyan. Yo creo que tenemos que revisar absolutamente la calidad de vida que estamos teniendo en Chile para poder potenciar también la vida familiar. No puede ser que simplemente vivamos para trabajar, y por eso es bueno compensarlo. O sea, si tú avanzas simplemente en decir que vamos a tener vacaciones mayores, eso va a afectar el empleo y va a ser un costo para muchas familias. Pero si al mismo tiempo tú modernizas el Código del Trabajo, creo que puedes lograr un equilibrio razonable para la familia y también para el mundo del trabajo. La mayoría de las potencias en el mundo han ido disminuyendo lentamente la jornada laboral, y Chile no puede sustraerse de ese debate y de esa realidad global. Está completamente demostrado que una jornada con mayor cantidad de horas no es sinónimo de una mayor productividad. Ahora hay que ver en qué época se dan los ingresos, porque por ejemplo si salen todos de vacaciones en el tiempo de valga la redundancia, que hay vacaciones, vamos a quedar sin personal. Entonces hay que verla. Nunca son tan de mal las vacaciones. Siempre que la productividad esté de acuerdo a los días que se van a dar. Una moción que instaló el primer capítulo de muchos que están por venir, de una propuesta que cada vez toma más fuerza en el país, lo que podría generar muchos réditos con trabajadores más felices o pérdidas económicas en el empresariado, que podrían generar un mayor empobrecimiento en la zona, algo que solamente el tiempo lo dirá. Un falso aviso de bomba obligó a carabineros a desplegar un extenso operativo en las inmediaciones de la cárcel de Temuco, luego que de manera telefónica se avisara de la instalación de elementos explosivos en dependencias de los tribunales civiles de la capital regional. La alerta se registró a eso de las 11 de la mañana tras un llamado telefónico anónimo a la Central de Comunicaciones de Carabineros. Fueron los propios uniformados quienes en un rápido operativo cercaron el edificio donde funcionan los tribunales civiles de Temuco. Luego de evacuar a las cerca de 60 personas que se encontraban en el interior y tras una extensa revisión del recinto, los efectivos descartaron la amenaza de bomba, habilitando el tránsito peatonal y vehicular luego de una hora de diligencias. A pesar de los resultados negativos, la policía uniformada realizará la investigación para poder esclarecer los hechos. Escuchemos declaraciones. Bueno, efectivamente aquí en el juzgado civil se recibe un llamado telefónico que da cuenta de la instalación de artefactos explosivos, lo que ameritó el desalojo, el aislamiento obviamente de todo el perímetro y el trabajo de COPE que está siendo realizado, trabajo de campo de registro tanto exterior, vehículos como el interior de las salas, situación que está en proceso, sin que hasta el momento afortunadamente se haya efectuado algún hallazgo que dé cuenta de la efectividad de la situación. Cambiamos radicalmente de tema porque pese a estar en negociaciones durante varios meses las hortaliceras y el municipio de Temuco no llegaron a un acuerdo respecto a la ubicación que tendrán los productores en la capital regional. Lo anterior obligará a los comerciantes a salir de la intersección de Calle Montt con Aldunate para buscar un sitio fuera del denominado límite de exclusión. Hace seis meses las imágenes en pleno centro de Temuco eran estas. Comerciantes ambulantes eran expulsados del límite de exclusión por fuerzas especiales de carabineros, lo que se repitió por algunos días hasta que iniciaron conversaciones con el municipio. Desde esa fecha las hortaliceras han continuado en la misma intersección, lo que podría cambiar en diciembre próximo cuando comiencen a cursarse multas económicas a quienes compren en este comercio, lo que ha generado la molestia de los comerciantes. Claro, estamos descontentos de vuelta por el tema de que nos van a volver a sacar, pero ahora no con fuerzas especiales, pero se va a opacar con tema de multa, que nos van a empezar a multar todas nosotras, mujeres del campo hortaliceras que vuelven a remeterlo de vuelta. Si bien en los últimos meses ambas partes se han reunido, no llegaron a ningún acuerdo, a lo que se suma que el límite de exclusión no entró en las negociaciones, por lo que el inicio de las multas seguirá programado para la primera semana de diciembre. Las hortaliceras, ninguna de las hortaliceras es de Temuco, ninguna lleva 15 años ahí, como se ha dicho, porque cuando se tomó la medida en febrero del 2011 no había ninguna de ellas ahí, y le vamos a dar espacio, le hemos ofrecido varias alternativas, hemos venido casi seis meses trabajando este tema, y yo lamento no llegar a ningún tipo de acuerdo, de ubicación, de espacio en la feria. Uno de los puntos que alegan las comerciantes es que son ayudados por el gobierno para la producción de sus hortalizas, por lo que las autoridades regionales podrían interceder para llegar a una solución que beneficie a todos los involucrados. Llegar a un consenso es lo ideal respecto de dónde es el lugar específico que ellos puedan vender efectivamente su producto, porque sería un contrasentido. Si nosotros como gobierno a través de INDAP los apoyamos para fomentar la producción, luego no tener un lugar donde poder vender sus productos. Será el próximo 1 de diciembre que el municipio comenzará a cursar multas a quienes compren en el comercio ambulante, las que podrían alcanzar la suma de 143 mil pesos en caso de ser sorprendidos por inspectores municipales. Ponga atención porque desde este miércoles y hasta el próximo domingo en el Parque Charles Caminondo se desarrollará una nueva versión de la Expo Sofo. Este año se espera superar la cantidad de visitantes registradas en versiones anteriores. Como siempre, lo mejor del agro y la industria serán los protagonistas. Este año con diferentes novedades, las que se podrán ver en el recinto Sofo. Ya está todo preparado para una nueva versión de la Expo Sofo en el Parque Charles Caminondo. La tradicional actividad agregará variados eventos para que todos quienes se dediquen a la agricultura puedan contar con un espacio que les permita adquirir nuevos conocimientos. Estamos inaugurando un paillón agrotecnológico. Aquí le llamamos paillón agrotecnológico a donde está toda la tecnología a punto. Hay equipos de medición, hay equipos de riego, están las empresas que están trayendo hoy día la fruticultura, tenemos las empresas de avena, hoy día toda la tecnología que estamos usando en el campo. Y esencialmente está en recuperar un carácter agrícola de tecnología para la agricultura, para la ganadería acá en la región. Y ese carácter especialmente va a estar definido de miércoles a viernes. Hay un paillón especial dedicado, solamente el paillón agrotecnológico, dedicado exclusivamente a tecnología para la agricultura. Además, los asistentes podrán encontrar todo tipo de actividades que posibilitarán pasar todo el día en el lugar compartiendo en un ambiente 100% familiar. Bueno, los patios de comida siempre han estado abiertos. También veamos que para la mujer, para las señoras, tenemos artesanía, tenemos artesanía en cuero, artesanía en madera. Siempre hay algo que a ellas les encanta, así que también hemos pensado en ellas, también en los niños chicos que nos acompañan, que se entretengan. Queremos que la SOFO sea la fiesta de la región. Queremos que sea lo que nosotros siempre acostumbramos a vivir. En este año del centenario queremos hacerla de estos SOFO como tiene que ser y como era antaño. Este será un año especial para el organismo, ya que se encuentran en pleno festejo de su centenario, por lo que habrá un sinfín de novedades que transformarán la versión 88 de la Expo SOFO en la mejor de su historia. Sin duda, sin duda. La SOFO cumple 100 años y también van a ser... La SOFO ya inmediatamente al primer año de haberse constituido, hace la primera exhibición, hace la primera Expo SOFO. Entre medio han habido algunas versiones que no se han hecho por otras razones políticas, cosas que han ocurrido en el país. Pero entonces tenemos evidentemente, es muy importante para la SOFO, las exposiciones, acercar, hacer de puente. La entrada será liberada para quienes asisten a las charlas que se desarrollarán en el parque hasta el viernes y el evento se extenderá hasta el próximo domingo, viviendo una nueva versión de la Expo SOFO con todos los atractivos agrícolas de nuestra región. Al parecer los días primaverales continuarán en la región. Pasemos a revisar el informe meteorológico de Temuco y la Araucanía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí llegamos con la revisión de las principales informaciones de la jornada. Como siempre agradecemos su sintonía y los dejamos invitados a continuar en sintonía de Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera. Y si quieren conocer más detalles sobre nuestra programación o sobre las noticias entregadas el día de hoy, visiten nuestro sitio web www.ufromedios.cl. Que tengan una excelente jornada y nos encontramos en cualquier momento. Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera. presentó Ufro Noticias.